¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, un vídeo reaccionando al vídeo original Lo tendréis abajo en la descripción por si lo queréis ver sin yo comentarlo O lo que sé, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Eh, que me apoyáis muchísimo, joder, y me motiváis a seguir subiendo contenido de lo que estáis al canal Y sobre todo, creo que hoy ya, bueno, y prácticamente ya todos los días Ayer fue nochebuena o algo así, ¿no? Bueno, Feliz Navidad, amigos, espero que lo hayáis pasado bien Con vuestros amigos, seres queridos o lo que sea Eh, muchas felicidades, gracias por el apoyo Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo ¡Vamos allá, lecho! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Mándale esos clip a Jagger, eh! ¡Sí, señor, tú! ¡Venga, va! Flotación con un tiro, ¿en serio? Bonito Flotación con un tiro de escopeta de Castle, ¿no? Este, este es Castle cuando Mozi tenía la super short Y no sé si os acordáis La verdad que, bueno Se la tenían que haber dejado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Eh, vamos a ver qué tal Vamos a ver este señor Mapa de avión Mapa de avión Bueno, bugueada Bugueada Bugueada, chicos Bugueada, chicos Más suerte La verdad Eh, R6 Mejor juego Comprarlo 100% es recomendable Seguimos Eh Uh Uno para cuatro, ¿eh? Uh Yo creo que Que el Pepo de As Yo creo que Que te maten con el Pepo de As Yo creo que es lo más lamentable Que he visto en mi vida, ¿no? Tipo Wow Va a subir el Mocio Oh El counter de Zermay, ¿tú, amigos? Hostia MiliQ, chaval MiliQ, chaval Qué grande Ese señor ¿Quién gana? Un Mocio y un Zermay Pero ya habéis visto, chavales El Mocio y ese señor MiliQ, tú Madre mía Un Blackbird, tú Qué miedo me da, tú Es que aunque Blackbird esté inerfeado No estuviese como Como cuando salió, lógicamente Sigue teniendo un escudo en la cabeza Quiero decir El pavo te mata muy fácil, ¿sabes? Cuesta matar, ¿eh? A un Blackbird, la verdad Oh Bonito Bonito Vamos a ver este es el hecho Ay, ay, ay Oh 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 Venga, chanda Y que sigan pasando Perfecto Amigos Voy a coger agua Un segundo, ¿vale? Que si no me muero A ver Las dos Oh Mapa de café ¡Achandao! ¡Va por tu ese, ¿no? ¡Brasiles! ¡Brasiles! ¡Oh! 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 ¡Oh, el C4, papá! ¡Pero cómo no se ha hecho la doble con el C4, tú! ¡WTF! ¡Está tocada la clase! ¡Está muy tocada la clase! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bonito, sí, señor! Venga, chandao Venga, chandao Pero, 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 bro ¡Oh, WTF! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen tiro, papá! ¡Va a saber la Arun y a ver qué hace! ¡Oh! ¡Ponito! ¡Qué cojones! Vaya torda Vamos a ver Mapa de avión, ¿no? Creo Mapa de avión puede ser, efectivamente Bueno, impresionante, ¿no? Bandit con Acoja, amigos Impresionante Aprovechad porque ya queda poco Para no verlo, para ya no verlo Nunca más, la verdad Porque vaya tela Vamos a ver Buena granada Impacto, amigo Perfecto Esta FK, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata Lo pego en tiro ya Lo pego en tiro ya Lo mato, lo mato Es que estaba claro, tú La había disparado como dos veces, tío Vaya pago, tío ¿Qué hace? Uh Uh Bonito Joder, en verdad Crazy, tú Joder, no sabía que te podía subir ahí Toma, hostia Toma, hostia Y nos aparece ese Impresionante, la verdad Vas a ver Oh, Dios Uh No No Hostia Vaya F Vaya F, tú Buah Vaya C4 Colgado ¿Qué cojones Me hace 4, tú? Y qué mala suerte Por parte del Hostia Vaya Tiro Vaya Tiro Vaya Tiro Colgado Jaja 1 más 4, eh Buena Ay, que no la ha matado Que no la ha matado Que no la ha matado Y se han dado mucho coraje Se la hace Se la hace, se la hace Se la hace, se la hace, se la hace Se la hace, se la hace Hostia Un 1 para 5 Se ha hecho, tú Se han matado Se han matado entre ellos Colado Mira, este Vaya Cerdo Vaya Cerdo Impresionante Wow Es que Ni spoteándole, bro Es que ¿Cómo vas a saber Que el pavo está ahí, tío? Es que Vaya Tiro Buena El Jägger sigue vivo, amigo Sálvalo Ay, ay Oh Oh Que buena el dog Colgado ¿Cómo le ha dado tanto? ¿Cómo le ha dado el ¿Cómo le ha dado el tiempo Para recargar tan rápido? La La esta, tío 1 para 4, eh 1 para 4, eh Buena Vamos 1 para 3 Amigo Buena 1 para 2, eh 1 para 2 Oh Buena El último fuera El último es afuera, eh Ah, que Chase Smoke Pues ya está Me pensaba que era mundo Qué buena Qué buena Sí, señor Qué buena Sí, señor Vamos a verla, Sofía Buena Con una bala, eh Oh Con una bala Colgado Vamos a ver Mucho 1 para 3, eh Madre de Dios Tú Eso sí que es tener suerte, hermano Encima con un arma que tiene 18 balas, creo que hubiera Tío No sé, tío Toma, hostia Toma, hostia Es impresionante Es impresionante Cómo utiliza Psycho La El fusil Tú El arma principal De Ivana, tío Es un arma Complicada De utilizar Es un arma Complicada De utilizar Tío Vamos a ver Ay, ay, ay Buena Buena Bueno Impresionante Impresionante La verdad Vamos a ver Cuanto queda de vídeo Vale, todavía queda Todavía queda, amigos Bueno El refuerzo Invisible Está bien Se ha quedado fuera What the fuck Vamos a ver Cuatro para dos, eh Lompe la mira Pero cómo no se gira, bro Oh Se le aboía el cristal No puede ser No puede ser Qué mala ser Cuatro para cinco, eh Toma la as Venga, amigo ¿Cómo se ha quedado, tío? ¿Pero qué hace este hombre aquí? Pero vamos a ver ¿Pero qué hace ese hombre ahí? Impresionante La verdad Bueno Craseada, padre No A ver Hay que ser poco listo Para meterte en medio De una ráfaga, ¿no? De un smoke Que se ha quedado Craseado La verdad Digamos que este juego Es de primera calidad Y como diga De querer matarte Te va a matar Está cantando Está cantando Una canción, ¿no? No puede ser No puede ser Aleluya ¿Cómo? No puede ser, tío What the fuck Impresionante, bro ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Vaya colgado, tú Hostia, tío ¿Os os imagináis Que os toca a una persona Así en una partida, tío? Me cagaría De la risa, hermano Qué grande, tú Qué maldito grande Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que, bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y ahora sé que sí Me toca despedirme Tres vídeos esta tarde Vídeos muy tops Nos vemos próximamente, amigos Os quiero Feliz Navidad Guapos Nos vemos Chao